Ponte a Yoli Randy ahí, y yo la canto. Ponte a ti, pensando en ti. Pensando en ti, pensando en ti. Me va a dar el músculo. Pero pa' acá pa' cuál es el disco, si es gancho. No, no, no es este marico, pero no. Bajo el vestido vienes con ti. No, poca, poca, pensando en ti. No, 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 no.